¡Hola! ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Aquí andamos de nuevo. Ya los extrañábamos, ¿verdad? Ya te extrañaba aquí en mi cocina. Sí. Oigan, pues, ¿qué onda? ¿Qué creen que vamos a hacer? A ver, les íbamos a preguntar algo, ¿verdad? Sí. Ok, espera. Ok. ¡Hola, Adrián! ¡Hola, Dan! ¿Qué hice con tal? Sí. Ay, disculpen a mi perrita que está roncando y si escuchan un ruido raro, es ella. ¿Qué tal? Muy bien. Oigan, bueno, es lo que se conectan los demás. Estamos platicando acerca de los superfoods. Que como que llegó el momento en el que se pusieron como muy de moda y todo el mundo empezó a hablar de jugos y de licuados y de alimentos con superfoods, ¿no? Entonces queremos preguntarles qué es lo que ustedes identifican como un superfood, ¿ok? Y bueno, vamos a ir escuchando las... escuchando. Vamos a ir viendo las respuestas y nosotros les vamos a platicar de las cosas que vamos a usar como ingredientes. A mí en lo personal me gusta descubrir que en un alimento muy común tengamos muchas propiedades y en realidad estemos enfrente de un superfood. En México tenemos muchos y también podemos auxiliarnos con algunos otros que están en formas de deshidratados, en polvos y demás, ¿no? Pero vámonos por lo que vamos a usar como ingredientes y que también ustedes nos platiquen como su superfood favorito o de dónde descubrieron que tenían superfoods en su cocina o en su alimentación. ¿Ok? Muy bien. Pues hola a todos los que se están conectando. Hola, ¿qué tal? No se vayan para que vean cómo hacemos una superensalada con superfoods y con variación de proteína. Vamos a platicar un poquito de cómo pueden hacer variaciones dependiendo de sus preferencias y sus hábitos, sus necesidades. Así es. Muy bien. Fíjense, hay una receta... bueno, yo siempre pienso que todo el mundo me conoce y que conocen a Sofía. Sí, ya estamos dando por hecho. Yo soy Dora Valdés, de Conexión Alimenticia, soy ingeniera bioquímica y me encanta el tema de la alimentación y más con herramientas que te puedan ayudar a facilitarte las cosas en la cocina. Usamos Thermomix para poderte ayudar a que esto así sea y si tienes preguntas porque no tengas Thermomix te podemos dar la traducción y si la quieres conocer también nosotros te podemos ayudar. Bueno, y acá de este lado, Ana Sofía Corral, acá para los que no me conocen porque la cuenta de Dora acá, acá es mi cuenta. Y bueno, yo soy health coach. Mi primer acercamiento a todo esto del bienestar fue precisamente en un curso que dio Dora sobre lectura de etiquetas y bueno, a partir de ahí ya nos volvimos muy amigas. Ella es totalmente así como mi mentora y bueno, pues es un placer poder colaborar con ella y poderles compartir un poquito de lo que se nos ocurre entre yo, este, que puede ser benéfico para la salud cuidando mucho el intestino. Las dos nos apasionan este tema, entonces espero que les guste lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, muy bien. A mí me gusta tomar recetas y modificar porque estamos con una temática de ayudarle al intestino a poder digerir sus alimentos y en algún momento de tu vida probablemente te retiraron los lácteos o te retiraron el gluten. Y aquí vamos a ver cómo modificar estas recetas con algo muy sencillo, fresco, porque ahorita vamos a, no sé si en donde vives hace mucho calor, aquí sí, y entonces te voy a decir cómo vas a encontrar la receta. Vamos a trabajar con esta termomix y atrás hay otra termomix y es una ensalada que quiero que veas lo fácil que puedes rayar, triturar tus propias verduras para que no estés eternamente cortándolas en la tabla. Ok, ok, no alcanzo a leer, Gilda. Ok, bienvenidas a todas. Muy bien. Ok, mira, la receta que vamos a hacer se llama, está en otra plataforma que no es México, pero se llama Big Fruit Apple and Goat Cheese Quinoa Salad. Fíjate, nosotros vamos a hacer algunos cambios. Ok, se puso en pausa. Unos cambios. Esta ensalada la puedes consumir con quinoa o con una proteína animal. En este caso nosotros vamos a hacerla con proteína animal, que es pollo. Te voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar. Mira, vamos a utilizar, yo creo que mi celular, el kale. Si no tienes el kale puede ser acelgas o espinacas, ¿sí? Ahorita te vamos a platicar más de este ingrediente. ¿Qué más vegetales tenemos? Colmorada. Colmorada de mis preferidas. Zanahoria, betabel, vamos a usar nuez. Ahorita les platicamos un poco de la mezcla que vamos a usar el día de hoy. Y manzana, vamos a usar manzana. No puede faltar el aguacate, ¿sí? Y por ahí para hacer nuestro aderezo vamos a usar un poquito de ajo. Aceite de oliva, un balsámico. Ajo, aceite de oliva, balsámico. Tantita sal, mostaza billón. Salecita. Ok. Bien sencillito. Muy bien. Muy rico. Súper rica. Miren, les voy a iniciar. Nosotros hacemos algo para, si tú te consumes, si tú consumes el kale o consumes las acelgas crudas, vas a notar que son amargas. Y una manera de quitar ese sabor es a través de activarlas, las puedes blanquear. Hay varias maneras. Yo lo voy a hacer en el Varoma porque me gusta que al mismo tiempo que se activan no se humedezcan demasiado como cuando las metes en agua en la olla, en la estufa, ¿ok? ¿Haremos el pollo o todavía no? Perdón que te interrumpa. Vamos a hacer... Ok, ¿qué tal es la cara? Mira. El día de hoy estamos usando dos Thermomix. Y para los que no tengan, no se estresen. Les conseguimos una. No, no es cierto. Para los que no tienen, digo, sí, pero no. Digo, todo esto lo pueden hacer manual. Entonces nada más vean el procedimiento, vean los ingredientes. Los vamos a dejar por escrito y de igual manera lo pueden hacer, ¿ok? Ok, mira. Vamos a iniciar, como dice Sofía, un proceso en la otra Thermomix que tenemos atrás, la TM6. Y vamos, acá está atrás. Sí, mira, de ahí la puedes ver. La receta que está aquí, ¿sí? Son tiras de pollo en TM6. Es, no solamente puedes cocinar el vapor, sino puedes cocinar directamente en el vaso. Y esas tiritas de pollo van a arrancar en lo que nosotros terminamos de hacer la parte de la ensalada, ¿no? Entonces, fíjate. Vamos a necesitar el aceite vegetal. Lo vamos a poner. El aceite vegetal que tú uses. A mí me gusta mucho usar el aceite de oliva extra virgen. Ok, la vamos a ver el siguiente. Dime. Mucha gente me pregunta a mí, aprovechando, sobre el aceite de oliva. No sé si ustedes tengan esa pregunta, pero me preguntan mucho, ¿no? O sea, ¿qué onda con el aceite de oliva extra virgen? ¿Lo puedo o no usar para cocinar? Y luego está el tema que en el súper te viene un aceite de oliva que no es extra virgen, te dice, ideal para cocinar. Entonces, a lo mejor nos puedes, este... Aquí les voy a dar, claro, mi punto de vista, ¿sí? De los aceites que más estables son, por sus características, es el aceite de oliva, pero el extra virgen, ¿sí? Porque conserva todo ese poder antioxidante. Cuando el aceite ya tiene varias filtraciones, pierde su pureza y es más inestable ante el calor. Entonces, de los que se pueden usar y que además con Thermomix tienes la temperatura, ¿sabes en qué temperatura está? Están el de coco, el de aguacate y el de oliva. El resto de los aceites son muy inestables con el calor, ¿sí? Y lo que quieres es conservar las propiedades del mismo y que tu comida no se vaya a estropiar. Entonces, lo que viene en el súper como para cocinar es un tema de mercadotecnia realmente. Es una etiqueta que simplemente como es aceite que ya se filtró varias veces, se puede utilizar... Es como cuando los perfumes, o sea, un perfume muy fino no lo estás mezclando con algo o una bebida muy fina o algo que sepas que puro es naturalmente bueno, no lo mezclas con nada. Cuando ya lo mezclas, la gente lo toma como si fuera algo no desechable, pero que es mejor usar en algo que se va a degradar. Pero en realidad, mientras más extra virgen, es mejor en cocinar. También te sirve para hacer tus aderezos, pero en la parte de la cocinada, sí lo usamos aquí junto con este... para cocinar pollo o verduras, ¿no? Vamos a colocar el cubilete. Tenemos aquí aceite con ajo. Vamos a darle velocidad, cuchara, que es bien bajito aquí. Y va a estar calentándose a una temperatura para poder empezar con el sazón de las fajitas. Son unos pedacitos de pollo que tenemos allá, ¿ok? Son fajitas. Son fajitas, ¿ok? De pollo. Pueden ser tiritas de cualquier otra proteína animal. Y a mí me gusta siempre en el refri tener un stock de fajitas o de pedacitos de carne de algo, de pollo o pescado o res o algo, que sea neutral para yo ponérsela a alguna ensalada o hacer un taquito o una tostada o un algo y rápidamente salir del tema de lo que voy a comer ese día, ¿ok? Entonces, ahorita, al rato nos va a hablar, yo te convince que ya terminó ese proceso, ¿no? Mientras tanto, vamos a empezar acá. Fíjate, ¿qué tanto podemos hacer modificaciones con las recetas? Las que tú quieras. Si tú usas quinoa, la puedes definitivamente tener lista o empezar desde cero la receta. Ahora, puedes empezar aquí, pero también quiero que vean cómo puedes blanquear o activar, y te voy a explicar por qué, el kale. Entonces, voy a quitar el aroma, voy a poner, aquí está mi agua, 250 gramos de agua. ¿Ya platicamos por qué lo blanqueamos ahora? No, no hemos hablado del tema de por qué. Bueno, les había dicho que son amargas de naturaleza, ¿y por qué creen que son amargas? Existen algunas sustancias adentro que las hacen amargas, ¿sí? Y para las plantas son cosas básicas, porque son, voy a meter aquí el, el kale aquí lo voy a meter en el varoma, y lo voy a repartir entre la, el recipiente y la charola varoma. Entonces, mira, una parte está aquí, y voy a poner otra parte acá, en esta, en la charola, ¿ok? Entonces, para las plantas es importante conservar el fósforo para crecer, y lo guardan internamente, pero en ese, en esa reserva es donde para nosotros como humanos tenemos dificultad, tanto para digerir, como para poder, si se fijan que es algo dura, este, la, o las acelgas o el kale, para digerirlo es más difícil, y el sabor es muy amargo. Entonces, esto lo va a retirar, y ahorita te voy a seguir comentando acerca de eso. Dígate, siguiente, dice que pongamos, Aquí simplemente está, el ajo, huele bien rico, con el aceite, ¿ok? Ya está perfumado. Ahora voy a poner el pollo, tal cual, directo en el vaso. Ok, lo voy a poner aquí. Simplemente le puse un poquito de sal, al pollo, y lo voy a poner dentro del vaso. Lo voy a tapar. Le doy siguiente. Dice que coloque la tapa, anti salpicaduras, que es esta. Y voy a, ay, no, no me acuerdo, se queda automático. Y voy a empezar a saltear en 7 minutos, va a estar eso, ¿ok? Déjame la barba, no es nada. A ver, vamos a salir del kale diciendo por qué lo blanqueamos. Entonces, una, lo que conserva el fósforo es lo que nos hace irritar en el estómago o el intestino, ¿ok? Entonces, hay una sustancia que se llama ácido oxálico, que está dentro de las hojas verdes, una de ellas como el kale, también las acelgas o las espinacas. Este, esta sustancia no es que sea mala, simplemente la usan las plantas a su favor. Para que nosotros podamos desactivarla necesitamos darles calor. Y un calor que las, tú vas a ver cómo el calor, el color verde va cambiando a más intenso. Y ese, y hasta se le quita lo amargo, ¿no? Entonces, esto es una forma de cocinar manual, ¿sí? Le voy a dar 8 minutos. Vamos a dar la temperatura aroma y le vamos a poner velocidad 2.5. Si tú no tienes un equipo así, tendrías que poner en la estufa, agua abundante en una olla, dejar que hierva y cuando esté hirviendo, sumerges tus acelgas o tus espinacas o tu kale, los sacas, lo pasas a algo que puede hacer que se, que haga un shock de calor a frío y lo dejas reposando hasta que lo vayas a consumir. O sea, agua con hielo, por ejemplo. Ah, agua con hielo. Sí. Muy bien. Entonces, ese es el procedimiento para blanquear, para los que se están conectando apenas. Sí. Este, para blanquear hojas verdes como kale, como acelgas, sinaca. Entonces, para evitar inflamación intestinal. Así es. Ahora, ¿por qué me gusta mucho el kale? Porque aquí lo pude haber cambiado. Bueno, una de las cosas que me gusta es que tiene más hierro que las espinacas. Tiene tres veces más hierro que las espinacas. Sí. Tiene una fuerte, es una fuente de fibra muy poderosa. Y muchos de los vegetales aquí también lo son. O sea, tiene muchos antioxidantes también. Y nos van a ayudar, lo demás que está en la ensalada, a complementar todo lo que vamos a consumir. No podemos quedarnos con una sola cosa. Necesitamos complementarlo con más ingredientes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, después de blanquear, ¿qué más lleva? Lleva la col morada. Lleva la col morada. La col morada a mí me encanta. Es una fuente de minerales, de vitaminas, sobre todo vitaminas K, que es muy importante y es una de las vitaminas más olvidadas. Y bueno, obviamente también es un superfood porque contiene un nivel alto de antioxidantes. Tiene unos compuestos anticancerígenos también, eso me encanta, la col morada. Pero para lo que yo la uso y la receto mucho a mis clientes es para el tema digestivo. Porque es una fuente de glutamina, una buena fuente de glutamina. Y la glutamina es un aminoácido que permite o más bien facilita la reparación intestinal, ¿no? Entonces, tenemos que partir de la idea de que prácticamente todos sufrimos en algún grado de intestino permeable, ¿no? Intestino hiperpermeable. Porque la alimentación de hoy en día es muy irritante. Entonces, incluirla en nuestra dieta constantemente va a ayudar muchísimo a mantener la salud del tracto digestivo, ¿no? Entonces, eso me encanta de la col morada. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el betabel, que igual, la verdad, platicábamos que es una fuente también importante de vitaminas, de minerales, es un antioxidante. Entonces, platicamos de la fibra del betabel. Sí. A mí me gusta mucho el betabel porque también es un superfood, tiene muchas cosas que nos ayudan y una de ellas es la fibra, ¿sí? La fibra, que no es soluble, tiene una función y la soluble tiene otra. Nuestros microorganismos en el intestino necesitan una cierta cantidad de la fibra. Que es soluble porque es parte de su alimento. Con eso ellos fermentan y a la hora de fermentar se generan otras vitaminas que necesitamos en el cuerpo. O sea, sintetizan. Ahora, la fibra también en que nos ayuda, aparte de que nuestra microbiota o nuestras bacterias que están dentro del intestino, están benéficas, que son las que queremos alimentar, son balanceadas. También la fibra nos ayuda a regular azúcar en sangre. Muchas veces estamos temerosos de consumir ciertos carbohidratos, que estos son carbohidratos, porque tenemos miedo de que nos vayan a subir de peso, o nos saquen, tal vez como las personas que están en permanente cetosis. Pero creo que es necesario identificar qué cantidad y qué tipo de carbohidratos podemos tolerar y cuáles son los que mejor nos caen. Estos que tenemos aquí son propuestas para una ensalada que la vamos a hacer en crudo, varios de los ingredientes, excepto el kale. Pero es importante que lo identifiques, que a veces en algunas etapas el intestino no tolera cosas crudas y el intestino a veces es lo que necesita. Entonces tienes que ayudarte de una persona que te acompañe para poderlo identificar. Pero si tú simplemente dices, es que yo con las cosas muy crudas no puedo, entonces tienes que balancear, tal vez sea la cantidad de cosas crudas que estás comiendo, contra lo que no. Entonces, ahora no debería de ser como algo normal, que si cualquier cosa cruda ya me inflamé. Lo que quiere decir esto es que los microorganismos que tienes en el intestino no son tal vez ni la cantidad ni el tipo de microorganismos que van a ayudarte a hacer la digestión de tu comida. O sea, debe haber más tolerancia. Debería de haber más tolerancia, entonces nada más es una señal. Entonces tienes que apoyarte con otras cosas para reparar el intestino que está muy, es que tal vez sensible. Pues qué mejor que un sauerkraut de colmorada. Imagínate, tenemos las opciones de las verduras fermentadas. Entonces si la colmorada, ya hablamos, que nos ayuda a reparar el tracto digestivo o las paredes intestinales, pues ahora imagínate si están fermentadas. O sea, nos aporta toda una variedad de bacterias benéficas para la microbiota. Así es. Ahora, vamos a hablar de otro ingrediente que a mí me encantó porque ahorita que lo vi dije, wow, qué interesante las nueces per se, pero ahora diles cómo están estas. Es que Dora me decía, bueno, vamos a conseguir nueces para ensalada y estábamos poniéndonos de acuerdo. Y le dije, yo tengo nueces. Y cuando llegó, las vio y me dice, o sea, como que, ¿cómo, no? O sea, yo, es que son nueces que yo preparo con canela y lo que hago es activarlas. Igual lo que estamos haciendo con kale de activar o blanquear, bueno, lo mismo hacemos con los frutos secos. Y bueno, Dora ya lo sabía, nada más que ya tenía en su mente como hacerlos sin dulce, ¿no? O sea, como sin sabor dulce, pero son las únicas que yo tenía y luego pensamos, qué rico, porque con manzana queda fabulosa la combinación. Entonces, lo que yo hago con las nueces, normalmente las tengo aquí siempre para reposería o snack o para lo que sea. Ahora, normalmente ya las tengo activadas, que, ¿qué significa activar un fruto seco? Es comenzar el proceso de germinación, básicamente. ¿Qué significa eso? Pues lo mismo es neutralizar el ácido que en este caso es ácido fítico. Lo que queremos hacer es neutralizar ese ácido, que es un protector natural del fruto seco, para sobrevivir en la naturaleza, ¿no? Pero nosotros no queremos consumirlo porque es irritante para nuestro sistema digestivo. Entonces, ¿qué hacemos? Remojamos el fruto seco, en este caso son nueces pecanas, las ponemos en agua unas 6 horas y luego le cambio el agua en esas 6 horas unas 2 veces. Después de eso las paso al deshidratador. Si las quiero dejar así bien y si no antes les pongo algo de canela o cualquier sazonador que yo quiera en ese momento, las meto al deshidratador con una temperatura adecuada, el tiempo correspondiente. Y ya las tengo ahí enfrascadas en vidrio para cuando se me ofrecen. Entonces, sí, mira, si las quiero, está bien bonito el frasco también. Entonces, así yo normalmente tengo uno o dos botes de estos en la almacena siempre porque sacan del apuro. Estoy en la mañana, me levanto, súper temprano, pero ya iba tarde a andar en bici. Y dije, me agarro rápido un mango, me lo voy comiendo siguiendo el carro en lo que llevo al lugar, ¿no? Pero dije, no, o sea, yo voy a andar de paridad 2 horas. Entonces, no me va a alcanzar. O sea, mi fuente de energía en ese momento, al decidir comer un mango, pues es glucosa, ¿no? Entonces dije, no me va a alcanzar. Mejor le meto una fuente de grasa o de proteína y en este caso escogí las nueces. Y sabe súper rico, lo disfruto y aguante perfecto la rodada de dos horas porque tenía energía suficiente. Lo que hace la proteína o la grasa cuando comemos una fuente de carbohidratos simple es mantener esa liberación de energía por más tiempo. Entonces, digo, como tip, ya me desvío un poco, pero bueno, para eso uso las nueces. Snack, para ayudar cuando como una fruta a que me dure más tiempo la energía, para repostería. Y en este caso, nunca lo he hecho, creo, pero en ensalada. Vamos a ver qué tal el sabor, porque yo estoy segura que les va a gustar. Mira, aquí terminamos de hacer nuestros pedacitos de pollo. Mira, nuestras fajitas, ¿sí? Sí. Están, se ven muy bien y lo que voy a hacer es dejarlas aquí reposar, o sea, tapadas para que no se me vayan a enfriar mucho. Les voy a regresar a su lugar. Les voy a poner la tapa. Sí, y ahí van a estar. Ahora, ya terminamos acá en el varoma. Siempre que destapes el varoma, voy a hacer para que haya tantito la termomix. Mira, nada más, recuerda que lo vas a hacer hacia atrás. Mira cómo cambió el color de las, de lo que es el follaje y aquí te lo voy a mostrar. Mira. Aquí está el verde que queremos, ¿ok? Ahora, este lo vamos a sacar y lo vamos a poner en una fuente para poner nuestra ensalada. Entonces, aquí está mi fuente y como nuestro varoma sirve de, como colador, está perfecto que están aquí, ¿sí? De hecho, mi charola tiene que servir para que no se me derrame el agua, ¿no? Ahora, eso lo voy a dejar por allá y al ratito voy por él y luego la voy a pasar aquí a la fuente. Ahora, voy a continuar la receta. Yo me regreso a la receta, me pongo en el librito y dice que ponga las dos manzanas. Se van a usar dos manzanas. Le voy a quitar el agua, ¿sí? Entonces, no, no te voy a sacar. ¿Ok? Las manzanas, aquí las tengo. ¿Sí? Y déjame, espérate, agarra. ¿La seco? Sí. Por favor. No las, no las quise cortar antes, pues ya sabes que eso, sí. ¿Ok? Entonces, simplemente les voy a quitar el corazón, ¿sí? Las, obviamente las puedo pelar. De hecho tenía el pelador por allá. Verdad, por favor. ¿Ok? Yo la verdad que cuando encuentro las orgánicas que son muy, muy comunes, las encuentro en el COS con el HIV, no les quito la casca. ¿Ok? Estas están muy buenas. ¿Ok? Entonces, ya ahora sí les estoy quitando lo que no necesito. Y quiero ver si hay preguntas, ¿ok? Por favor, hagan las preguntas que necesiten. Respuesta, porque es la oportunidad, porque estamos viendo tips para usar la Thermomix. Tips para poner superfoods en tus alimentos. Para que puedas tener rápidamente cosas listas en el refrigerador. ¿Sí? Nos gusta mucho la cocina, pero no tienes que estar esclavizada a la cocina. Eso sí es importante, que te apoyes con cosas como esta. ¿Ok? Entonces dice, agrega tus dos manzanas. ¿Sí? Las estoy, las partí en cuatro. ¿Ok? Y luego dice, siguiente. Vas a agregar las nueces. Puedes utilizar cualquier nuez, hasta pueden ser almendras. Nos vamos a utilizar las que tiene Sofi con canela. Se me hace excelente, excelente opción. Imagínate manzana y canela en una ensalada, qué rico. Ay, no platicé de la canela. A ver, ¿cuál es? También es, o sea, buenísima la canela para sistema digestivo. Por ejemplo, este, tiene propiedades carminativas. Y lo que hacen esas propiedades es estimular los jugos gástricos. ¿Voy a servir? Entonces, facilita la digestión, ¿no? Como el jengibre. Entonces, pues también nos aporta mucho. Y se riega. Ya. Es uno de los beneficios, de los muchos beneficios de la canela. También nos genera calor interno para los que somos criolentos. Ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, sí, la canela es una maravillera, ¿verdad? ¿A alguien le gusta la canela? Tanto como a nosotras. ¿Sí? Ok. Pues vamos a... Es que no quería hacer ruido y la paré antes, pero le voy a continuar. Ok. Miren. Las porciones... Cuando pones vegetales, mira la porción de betabel o mira la porción de zanahoria. Ok. Y aquí lo importante es que tú agarres el tamaño que a ti te guste. Mira, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Tú puedes separar esto en un recipiente aparte y agregárselo a tu ensalada o a tu desayuno o a tu snack. Pero ya tienes esta parte para el día de hoy, obviamente, ¿no? Entonces, este lo podemos agregar en... ¿En otro platito o aquí? En otro recipiente. Para aquí nada más dosificar lo que vayamos a tener el día de hoy. Ok. Ahora, vamos a picar un toque de algo de un carbohidrato dulce de naturaleza y que no esté tan azucarado. Es muy rico. Y cuando lleva canela, la sensación de lo dulce es como que en automático sientes que hay algo dulce. No voy a lavar el vaso. Pero voy a... Voy a dejarlo igual. Ahora, voy a poner la zanahoria. Ayer que estábamos en clase, nos preguntaban a las personas que estábamos en clase, oye, algún parámetro específico para cuando vaya yo a picar una cierta verdura. La verdad es que te recomiendo que lo hagas así, experimentando. Que hoy también en clase, más temprano, me estaban preguntando. Oye, y anotaron y todo, pero va a variar si es calabaza, si es zanahoria, si es betabel, ¿no? Nosotros en las cosas que normalmente tenemos en México, o sea, de este lado del mundo, nos ayuda al poner cinco de velocidad, cinco de tiempo, cinco segundos y cinco de velocidad. Pero cuando es muy poquita cantidad, yo resto el tiempo. ¿Ok? Le pongo tres y le doy hasta el cinco. Y voy escuchando. También te puedo ayudar a escuchar cómo se van cortando los pedacitos. Y yo puedo volver a dar, mira, por ejemplo aquí, ¿sí? Por ejemplo aquí yo le daría más, ¿sí? Yo le daría más. No está mal, pero lo quiero todavía más, tipo más rayado. Entonces le puedo completar los dos segundos que me faltaban y le doy hasta el cinco. Entonces, más personalizando la receta, no tienes que seguir exactamente lo mismo. Puedes repetir algún paso si lo quieres más cortado, o sea... Mira qué bonito. Sí. Mira, ahí vamos a estar bien chiquitito, ¿no? Este sí lo voy a poner en la fuente. En sí, ¿qué fue? Cinco, cinco. Aquí al final. Puse primero tres y luego puse dos. No lo voy a lavar el vaso y voy a agregar el beta-B. ¿Ok? Les voy a poner... Voy a poner el beta-B. La fibra a veces... Uno cree que... Como en el apio, que son cabellos. Pero es la fibra. Aquí vamos a hacer lo mismo, mira. Le vamos a poner cinco y le vamos a poner cinco. Cuando estoy escuchando, escucho que ya no hay tanto alimento que triturar. Entonces paro. Mira, aquí como se va más chiquito. Sí. ¿Sí? Aquí fueron cuatro. Te ayudó. ¿Sí? Y cuando lo haces más chiquito, suelta más jugo. Entonces, es mucho de la preferencia que tengas por el corte que le des a tu verdura. ¿Ok? O sea, aquí ya tenemos colores diferentes. ¿Sí? Ah, me encanta el beta-B. ¿Cómo pinta? Como de que aquí... Padre. Ay, hablando de pintar. Ah, pero tú estabas haciendo un experimento. Sí, estábamos pelando el beta-B y agarré una cascarita que todavía tenía... Este... Pues no era la cascara. O sea, tenía también parte del beta-B y lo de adentro. Y me lo puse aquí en... En chapita. En las mejillas. Y pintó bien bonito. Entonces, pues también de verdad que sirve hasta para los labios. Hay maquillaje natural. O sea... Exacto. Que usan mucho el beta-B. Vamos a poner ahora... Híjole, la col morada. Qué buena es. Entonces vamos a ponerla... Y aparte de un color súper bonito. Entonces acuérdense que cuando vayan a escoger una verdura, una fruta, entre más colorida esté, normalmente está más densa en... En nutrientes. En nutrientes. Este... Vamos a usar... Vitamina sobre todo. Otra vez. Oigo. Estoy escuchando. Esto, ya les dije, van a cambiar de acuerdo al vegetal que estás poniendo. Mira, mira qué bonito. Sí, es que es hermoso. O sea, el color que da... El color está guau. ¿Sí? Y ahora, tu ensalada. A lo mejor hay personas que no les encanta ningún follaje de color verde. Pero cuando pongan ensaladas así, pueden poner a lo mejor poquito, pero no dejen de poner las hojas verdes. Sí, estoy hablando aquí del kale, pero también a veces las acelgas las hacemos a un lado. Hay acelgas chiquitas, no tan fibrosas, que también puedes poner. Y si la blanqueas, ya no va a estar ese sabor amargo. ¿Ok? Y mira cómo rinde. Era un pedacitito de col morada. Que también, si tú fermentas el chocrut, o sea, el sauerkraut morado, está genial. O sea, puedes poner ya fermentado este ingrediente en las ensaladas. ¿Ok? Sí, vamos a volverlo a poner. Fíjate, no he retirado lo que hay aquí en el vaso. Ya me encargué de todo. Yo creo que sí, mejor no, para que vayamos a... Cuando lo hagamos el aderezo, lo separemos y lo dosipiques y no lo usemos todo de mojalón. Ya me encargué de... Bueno, yo no, la termomix. De todo el tema, mira, todos los vegetales aquí están picaditos, ¿sí? Yo disfruto mucho hacer esto en termomix porque me tardó, literal, eran 5 segundos de cada uno de los vegetales. Muy bien. Ahora, vamos a regresar al vaso. Fíjate. Dice, ahora vamos por la parte del aderezo. Es un aderezo súper básico y que yo también le cambié muchas cosas. Te voy a explicar qué. Le puse ajo. Dice que son dos dientes de ajo, pero este ajo está gigante, entonces voy a poner uno. ¿Ok? Me va a dejar avanzar la receta aunque no ponga los dos ajos. Es mi criterio también. Miren, dice que tape y ¿qué crees que va a hacer? Nos va a pedir 5 segundos, velocidad, 5, triturar, 5, 5. Dice, oye que está dando vueltas, está triturando y también siempre es de observación y está escuchando. ¿Qué vas a hacer si no tienes algo como esto? No, 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 no. ¿Sí? Lo vas a hacer a mano o con alguna otra herramienta que tengas, no te detengas. Esto es para que tú avances. ¿Ok? Siguiente. Que raspe las paredes. Dice que agregue el aceite de oliva, ya lo tengo pesado. La vas a poner. Este aderezo lo sacas del vaso, lo pones en un recipiente y lo vas a dosificar a tu necesidad. Fíjate, dice que agreguemos vinagre y yo lo que voy a poner es el balsámico. Puedes agregar otro tipo de vinagre que a ti te guste. A mí me gusta este es tradicional, está añejado, es otro de los grandes beneficios de los fermentos. O sea, no es que no queramos, no es que abrimos a los carbohidratos. Los carbohidratos son necesarios para poder sobrevivir y esto pregúntale a las bacterias. Ellas, las levaduras, necesitan para poder sobrevivir. Siguiente. Fíjate, aquí me dice miel, yo no le voy a poner miel. Me la voy a brincar. Yo puedo hacer eso con las recetas. Me pide mostaza. Ahí tenía una cucharita. Pero a lo mejor ya lo usamos. A mí me gusta la mostaza de y yo, pero puedes usar una mostaza que a ti te guste. A mí me gusta mucho esta. Le da muy buen sabor. Ok, se la estamos poniendo aquí. Me gusta mucho porque le da muy la textura. Sí, es deliciosa y ya vieron, o sea, es facilísimo tener estos ingredientes en casa. No es nada complicado. A mí no me gustan las recetas muy complicadas. Digo, me encanta comerme. Sí, me encanta comerme el resultado de una receta complicada y fantástica y todo. Pero, digo, la verdad es frustrante estar viendo recetas que luego no tenemos los ingredientes. O vamos a comprar nada más el vinagre especial de no sé qué para una receta y luego ya no sabemos qué hacer con él, entonces no. Ok, le voy a poner... Siguiente, es un poquito de sal. Ahí está parado. Este es sal del Himalaya. Ahí vamos a dejar los ingredientes para los que no tienen Thermomix. No pasa nada, vean los ingredientes, más o menos viendo el procedimiento, ustedes lo van haciendo manual. Exacto. Ahora dice tapar y vamos a la velocidad 5. Son 10 segundos. Ahora está nuestra ayudante. Pero estuvo en la mañana bien metida. Sí, mi niña quiere ser youtuber. Se le dije, si es para algo bueno, sí. Y en la mañana nos estaba ayudando. Ahora, fíjate qué dice. Bueno, antes te digo, aquí está el aderezo. Oye, sí se ve. Aquí está, mira. De ahí, ok. Bueno, lo ponemos en un... Mira, lo vamos a poner en un recipiente, te voy a decir, ¿por qué? O una parte de él, porque no todo lo voy a usar ahorita. ¿Qué haces cuando vas a preparar ensaladas? Una parte sí resérvala y otra parte la puedes usar en ese momento. Por ejemplo, en la receta me piden que ponga... Mira, voy a usar esta, esa parte. Que dentro del vaso, con el aderezo, para que todo se mezcle bien. ¿A poco no quieres que todo se aproveche cuando estás cocinando, no? Entonces, todo lo que está adentro, embarrado en el vaso, lo voy a aprovechar. Y aquí dice que agregues las hojas verdes que tenemos aquí. Mira. Aquí las voy a poner. No las va a triturar. ¿Sí? Lo que va a hacer es empaparlas en tu aderezo. Casi siempre las hojas verdes son las que uno anda como que... ¡Ay! Como que saben fuertes. Entonces, son las que son prioridad de poner con tu aderezo. Lo demás es súper llevadero. Entonces, dígate, dice siguiente. Que tapemos y dice que vayamos a la velocidad 5. ¿Ok? Ok. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Sí le voy a dar 10 segundos. Voy a hacer un giro a la inversa porque quiero mezclar, no los quiero picar. ¿Sí? Y le voy a dar... Mira. 2.5. Y se está mezclando con el aderezo, pero no se está picando. Si a ti te gustan bien chiquitas, sí lo vamos a picar. Pero mira. De aquí cómo se ve. De ahí. O sea, se ve empapado el gel. Ahora, si te gusta chiquito, porque en tu casa como que le hacen... Sí, en el que lo podemos triturar. ¿A ti cómo te gusta? ¿Así o me gusta? Me gustaría triturarla más. Sí, más chiquita. Vamos a hacerlo chiquita. Sí. Fíjate, la receta marca unas cosas, pero yo me salgo de acuerdo a mi gusto y al gusto de la persona que está aquí en casa. En el librito me regreso a la receta. 5.5 son los números mágicos de las trituradas, pero no quiero que se haga picadillo. Sí, no. Entonces yo le voy a restar y lo voy a dejar en el 3, pero sí le voy a dar la velocidad 5. De hecho, yo escucho y digo, voy a irme con pausa porque si no va a quedar muy triturado. Vamos a ver. Me gusta más. Más, ok. O sea, me gusta más que antes y ahorita le podemos dar un segundito más. Sí, mira. Vamos a darle encima. Ahí está. Se escucha. Es que con el uso te vas dando cuenta. Antes que me decían eso, yo decía, no, no lo entiendo. ¿Cómo que con el oído? Sí, así. Está perfecto. Es que está genial. Mira. No sé si se note por la luz. Por la luz. Yo creo que... Prende el foco tantito. Nomás para que se vean. Sí. Es que ese acabado es como de las ensaladas de los restaurantes. Mira. Ay, qué bonito se ve el color. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Ahora. Fíjate, estábamos nosotras con el... Es que está muy grande la ensaladera. Y mira, mira. Ah, pues ya podemos traernos el de video. Sí. Mira. Ahora. Ya nada más vamos a armar. Gracias, te rubis. Ya nos echó la mano en la picadera. Mira. Fíjate, no usamos toda la... Toda la derecha. Aquí está. Nuestra base verde. Qué bello, ¿eh? Ay, perdón. Mira. Aquí está ahora todo el color. Que yo como quiera, si quiero, lo puedo usar todo o lo puedo dosificar. Mira. Cómo ves, lo pongo todo. Ay, qué bonito se ve el color. Se ve muy bonito y quiero tomar la foto. Y fíjate, todavía falta... La manzana. La manzana. Y de hecho, la manzana la podemos hacer más... Sí, más... Me gusta. Es triturada, ¿eh? ¿Le pago o...? Sí. Sí, para poner. Fíjate, ya nada más así... Cómo está la ensalada, ¿sí? Si no consumes proteína animal, pero sí consumes cereales o pseudo cereales, aquí la quinoa le va súper bien. ¿Ok? Entonces, tú pondrías quinoa. Si eres vegetariano, puedes agregarle queso de cabra. Está espectacular con queso de cabra. ¿Ok? Ahora, vamos a... Ay, perdón. Vamos a... Vamos a hacer... Como esto ya quedó en un... Muy chiquito bonito. Ahora, vamos a poner nuestra manzana también así, porque como que... Sí. Ya ya está en tono. Sí. ¿Ok? Y juegue. Deli. Huele bien rico. ¿Cuál fue nuestro número mágico? 5-5. Pero como ya tiene varias veces, voy a... Porque si no, no quiero como puré de manzana. ¿Ok? Qué bonita se ve, me gustó. Mira, no, hombre. Mira esto. Perfecto. Qué bueno que no le hice más tiempo. Pero es puro oído. O sea, sí, a veces tomo nota de lo que llego a hacer, pero realmente siempre es puro oído. Ahora, todo esto no se lo voy a aventar aquí. Lo voy a poner un poquito. ¿Y qué crees que le falta, Sofie? Que nunca faltan las ensaladas. La derecha. El aguacate. El aguacate. El aguacate. Mira, como ya sabes que el aguacate es la estrella al final, lo dejamos a lo momentito. Ok, aquí está el cuchillo. Aquí tengo las manitas de las... Mira, voy a... Ay, ¿quieres que lo mezcle o así lo hace? ¿Cómo lo...? Es que está bien bonita así. Mira, así lo dejo. Bueno, ahorita, ahorita... Es que ya nos va la cantidad y andamos viendo a ver cómo lo dejamos. Ahora, aguacate cómo lo quieres. Como... ¿Cuadritos? No, ya sé, como julianas. ¿Así? ¿Julianas? ¿Así o julianas así? ¿Así? No, al otro lado. ¿O cuadritos? O julianas medias. Ah, medias julianas. Sí. Es que esto en el momento es donde te sale el así o así. ¿Ok? Ahora, ¿te acuerdas qué teníamos allá atrás? El pollo. El pollo, sí es cierto. Y te acuerdas también que dijimos, esto es... Cuando no quieras comer una quinoa y quieras comer proteína animal. No quieres comer proteína animal porque a lo mejor es tu lunes sin carne. Esto no lo haces, lo haces acá. Y lo dejas aquí. Fíjate por separado que puedes tener tu kale blanqueado o activado, tu aderezo, las verduras picadas y ya armas en el momento. ¿Te fijas qué fácil podría ser si hacemos adelantadas unas cosas? Y si no, en el momento, pues bueno, con una cosa como termonix la puedes hacer en segundos. Si no a mano, no pasa nada. Hazlo. Fíjate, voy a destapar aquí, voy a ir poniendo aquí el pollito. ¿Te gusta aquí el pollito? Ah, no. O acá. Ok. Vamos a poner... No manches, el pollito está bien bueno. Huele a ajo. Sí. Me preguntan muchas personas que si se puede sofreír el pollito, sí se puede. No tienes que consumir cantidades industriales de proteína animal. Hay una cantidad recomendada, pero depende mucho de cada cuerpo. Totalmente. Ok. O sea, no tienes que irte a fuerza con una cantidad fija. Y también va a cambiar de acuerdo a lo que vayas a hacer en el día. Totalmente. Sí, o sea, si estás haciendo peso, si quieres subir tu masa muscular, no va a ser igual. Así es. Ok. Muy bien. Bueno. Aquí nada más para representar que también se puede agregar el pollito. No tienes que poner todo. Aquí está. A mí lo que me encanta también de... La opción del pollito es que yo también me como ensaladas así completamente frías. Aunque el pollo esté frío, a poco calor. No te ha tocado ir a un lugar y pides una ensalada. A veces el pollo ya está frío, pero está empacado tipo en el aeropuerto o en un restaurante del aeropuerto. O sea, a mí también. Yo sí me he comido el pollo frío y me encanta. Tienes un aderezo extra. Y listo. Mira. ¿Qué te parece? Qué rico. ¿Qué otras cosas puedes poner? Fíjate. Estos... También los puedes agregar. Pero, ¿qué base tiene esta receta? Cosas verdes. ¿Sí? No es que estamos peleados con lo dulce. Hay muchas personas que no combinan frutas con proteína animal. Está bien, no pasa nada. ¿Sí? Yo en alguna etapa de mi vida quité completamente esa mezcla, pero cuando la regreso, la verdad es que ¿sabes cuál es el secreto? Las enzimas que tienes y la diversidad de microbiota, o sea, de microorganismos en tus intestinos. Si tienes ese saldo a tu favor, no es que comas piedras, ni te digo que lo hagas, pero muchas cosas que a veces rompes las reglas, sí se pueden hacer, pero depende de cómo le caiga a tu cuerpo. Entonces, me encantan los tamaños chiquititos y el contraste con el aguacate está muy bonito. Es que aquí, aparte de Sofía hace obras de arte. No, hombre. En serio, fíjense en su Instagram, el callo de hacha estaba de cuadro, o sea, no se lo coma. Me encantó, está bien bonito. Ay, amiga, gracias. Está bien padre. Entonces, si le metes además ese toque como de más cariño a la comida, de veras que te va a gustar más. De verdad que sí, yo nunca he tomado una clase de cocina, siempre les he dicho eso, o sea, no, y tampoco digo que hago cosas espectaculares y no tome clases. No, lo que les quiero decir es que no tome clases y solito, así como con el tiempo, estoy aprendiendo a acomodar un poquito mejor las cosas, que se vea más bonito, que esté más fotográfico, porque bueno, obviamente al momento de subir un alimento, lo que quieres es que llame la atención, que luego pues la receta, que se te antoje, y quiero que se te antoje algo nutritivo, quiero que se te antoje algo de lo que yo como, porque a mí me cae muy bien, eso es lo que yo comparto, y comparto lo que a mí me funciona. Pero de lo que yo comparto, Dora, pues ustedes también pueden agregar, pueden quitar, sean creativos, acomodenlo de otra manera, el plato, lo que quieran hacer, lo que les funcione a ustedes y a sus familias. Entonces, perfecto, pues bueno, no sé si había más preguntas, porque ya me fui así como directo, pero muchas gracias por conectarse. Ay, mira qué padre, nos saludan mucho, acabo de unirme. ¿Qué preparas? Ahorita te voy a contar, Dora, esta receta está en... ¿O coquidú? Ah, coquidú. Dora, ¿qué receta es? Ok, bueno, ya para cerrar, les comentamos, esta receta, tal cual en coquidú, se llama... Beep, beetroot, apple, and goats, cheese, quinoa, salad. ¿Qué? ¿Ni quinoa le pusimos? ¿Ni goat cheese? ¿Ni goat cheese? Porque lo que quiero que vean es que tú puedes cambiar las reglas y tú puedes ajustar tus recetas. Así está en coquidú, pero les vamos a escribir la receta en cada perfil de todos los cambios que le hicimos, porque, o sea, las nueces hasta canela tenían. Y cada cosa tiene una explicación de cómo combina y por qué la ponemos, ¿ok? Entonces, ah, mira qué bonito se ve. No, es que la verdad tienes un toque artístico bien cañón. Está súper bonito. Gracias. El pollo fue, porque Sofi, para ella es muy importante poner la proteína animal, pero tampoco estamos exagerando, ¿sí? Es un toque. Pusimos también, ¿qué podemos hacer? Quitar el pollo, poner quinoa, garbanzos, ¿sí? Combinamos leguminosas, el pseudo cereal te va a ayudar mucho. Pusimos, nos quedó el aderezo, no puse la miel del aderezo, no agrego más azúcar de lo que yo ya sé que tengo de carbohidratos. No lo necesito. Tenemos el aderezo muy cremoso, yo no le puse el vinagre de sidra que venía, yo le puse un balsámico añejado. A mí me encantan los fermentos. Entonces, te recomiendo que la hagas, es una de mis últimas recetas, así, que me resuelva en la cena o como guarnición con la comida, ¿ok? Ay, qué bonito te quedó. Mira, qué linda. Te subimos, Pato. Y el aguacate fue completamente nuestra cosecha que siempre estamos metiendo el aguacate. Dora y yo hablamos del aguacate. Bueno, y yo sí, también. Conozco muy poca gente que no le gusta el aguacate. Pero... Mira, qué hermoso está. Y pues imagínate, qué rico. Un poquito más de aguacate. Sí. Entonces, aquí está. Esta es la receta. O sea, sí, sí tiene betabel crudo. En la receta te lo propone que sea cocido. No trae zanahoria. Nosotros le pusimos la col morada. Nosotras se la agregamos. El kale sí lo respetamos, pero lo blanqueamos. Otro tip. Cuando, si tú comes muchos licuados y quieres tener ya activo todo, tus hojas verdes, adelanta toda la activación. O sea, blanquearlos. Entonces, tenlos en unos recipientes en el congel y ya nada más sacas y los metes al vaso para licuar. Ándale, qué bonito. Ah, mira, tres. Se ve mejor. ¿Verdad? Sí. Ok. Bueno. Oigan, gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Escríbanos cualquier duda. Este... Fueron las últimas que alcancé a leer. Sí. Mire, es de Kuki Doo, pero le cambiamos un montón. Les vamos a poner en texto la receta en el perfil. Ok. Muy bien. Pues ya está. Pues gracias. Les mandamos un beso, un abrazo. Este... Siempre muy contentas de estar aquí juntas, compartiendo con ustedes. Y si quieren que preparemos algo para la siguiente vez que nos veamos, mándenos un mensajito. Mientras nos ideas. Muchas gracias. Acuérdense la cuenta. ¿No les aparece ahí? Ah, no, porque no es un vivo. Ok. Mi cuenta es anasofia, anasofia, con F, punto healthcoach. Ahorita se los escribo. Ahorita se los pone. Ok, de ahí grabadote que grabamos el live. Y acá es doravaldez, conexión, arroba, conexión. Es arroba, conexión alimenticia. Todo junto. Sí. Ok. Bueno. Nos vemos. Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.